Aquí te dejo mi despedida, aquí te dejo mis recuerdos, primicia, en la voz de Maris, cielo del Perú. Esto es una primicia. Institución Donantira, Niño Jesús de Quisgar, Manzanares. Ahora. Claro que sí. Iberoamérica del Perú, Maestro César, esta es tu inspiración. Y dice. ¿De qué te sirve decir que yo olvidaste el hogar que con amor hemos construido? Te burlabas sin penas, tú me humillabas, testigo son las cuatro países. ¿De qué te sirve decir que yo olvidaste el hogar que con amor hemos construido? Te burlabas sin penas, tú me humillabas, testigo son las cuatro países. Te desdicen. Contigo conocí la traición más amarga, tú me enseñaste que el amor siempre duele. Destino y justo porque me haces sufrir, si todo mi amor sincero yo la entregaba. Destino, destino y justo porque me haces sufrir, porque me haces llorar. Maestro César Rojas, esta es tu inspiración. ¿De qué te sirve decir que yo olvidaste el hogar que con amor hemos construido? Te burlabas sin penas, tú me humillabas, testigo son las cuatro países. Contigo conocí la traición más amarga, tú me enseñaste que el amor siempre duele. Destino y justo porque me haces sufrir, si todo mi amor sincero yo la entregaba. Tú me enseñaste, tú me enseñaste que el amor siempre duele. Por eso ya no creo en el amor. Escucha. Aquí te dejo mi despedida, aquí te dejo mis recuerdos, escucha lo que te digo. Ojalá nunca te enamoré. Ojalá nunca te enamoré. De alguien de tu misma galaña, que Diosito te acompañe. Aquí te dejo mi despedida, aquí te dejo mis recuerdos, escucha lo que te digo. Ojalá nunca te enamoré. De alguien de tu misma galaña, que Diosito te acompañe. ¡Mi despedida! Discúlpame César, si hoy derramo lágrimas, si hoy lloro por ese amor que se fue y que nunca volverá. ¡Qué bonito! ¡La voz encantadora! ¡Maricía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está!